¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Comparma, yo creo que como ella lo menea Puede ser pum pum girl En una asesina cuando baila que el mundo no la vea Tenés adrenalina y mienté la pista, piqueame lo que sea Tenés adrenalina y mienté las veces adrenalina Mágate la pena adrenalina, mientela Mágate la pena adrenalina, mía Mágate la pena ser, pasa ¿Tú se llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas gay Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo creo que como ella lo menea Pues ese pum pum girl Es una oficina cuando baila que el talgo no la vea I like your pum pum girl Con calma, yo creo que como ella lo menea Me de ese pum pum girl Me de la pista, piqueame lo que sea I like your pum pum girl Me de la pena, me de la pena